González Ortega y ahí fui a la primaria, y fui a la secundaria, a Santa Fe. Todo en González de... Ajá, todos los días a patín. Estaba como a unos, no sé si cinco kilómetros, seis kilómetros. Entonces todo el tiempo... ¿Te lamentabas caminando a la secundaria? Sí, a veces... Pero no llegó un momento en que, ah pues, con sacrificio se compra la bicicleta, porque para ella se da mucho el andar en bicicleta. No hombre, ahorita te voy a platicar cómo me llegó la bici. Ah, si la tuviste. Sí la tuve, pero me llegó de una manera muy rara, muy extraña. Mira, haz de cuenta que siempre andábamos, pues a pie yo y mi hermano, porque crecimos yo y mi hermano. Un hermano, haz de cuenta que somos tres, hermanos, hermanos. Es David, el más chico, de los grandes. Sí, David, qué bonito nombre. David, David. Te llamas David, ¿verdad? Sí, papá. Saludo para todos los Davids. Un saludo, un abrazo a todos los David. Mira, David y luego Víctor, Víctor Manuel. Ajá. Y luego, no, primero fue Víctor, no, primero fui yo, el más grande. Ajá. Luego Víctor, el del medio, y luego David, el más chico. Sí. Entonces, este, cuando mamá se deja a mi papá, mamá tenía que dejar a uno de los tres con mi papá, porque mamá sola no podía. Claro. Entonces, decidió dejar a Víctor. Ok. Y nos llevó a David y a mí para el rancho. Entonces, este, le dejó el más rebelde. Ok. Dijo, no, pues para que le saquen las canas verdes, dijo. Ajá. Le voy a dejar al más rebelde, el más rebelde, y le dejó a Víctor. Nos lleva a mí a David, y yo y mi hermano, pues crecimos allá en el rancho. Este, pues fuimos al kinder, a la primaria, íbamos juntos a la primaria, a la secundaria. Bueno, a la secundaria él ya no fue, porque a él no le gustó estudiar. Ajá. Pero sí, este, allá nos la pasamos hasta los 15 años. Ok. Ok, después que vino la prepa, ¿así hiciste prepa? No, fíjate que… Ya no. Fui hasta… fui nada más al primer semestre de telebachirato. Ok. Porque me hacían, este, travesuras. Continúa el bullying, digamos. Ándale, los compañeros me hacían, me hacían maldades. Pero, ¿qué tipo de maldades? Me… me tiraban pedradas, me empujaban, me tumbaban. Físicamente, ¿cómo eras? ¿Eras delgado? Sí, era muy delgado. Ajá. Prieto, 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 prieto. Lacio, lacio. Ajá. Así como tú ahorita, mira. Así, lacio, lacio. Pero sí, era muy, muy, muy delgado, era muy chaparro, muy, muy chaparro, no crecía. ¿Y no le dabas al trompo en aquellos años? No, yo me daba mucho miedo pelear, temblaba cada que quería pelear con alguien, cada que tenía que pelear con alguien. Y si llegaron a sobrepasar contigo, de tirarte a golpes, y pues obviamente no tenías esa capacidad para defenderte. Pues mira, cuando yo a la primaria, unos primos de los que iban, sí, de los que tenía como 15, 16 años, sí, 15, 16, le pagaban a unos compañeros míos para que nos golpearan, a mí y a mi hermano. Entonces, ¿sabes cuánto le pagaban a los compañeros? Un peso. Ajá. Por un peso nos agarraban a chirrionazos con unos vejucos, de los que hay en el monte. ¿Cómo le llaman? Vejucos. Vejucos, ¿cómo son? Descríbemelo. Es como una rama que la doblas y no se quiebra. Ajá, ya. Sí. Sí, sí, ya, ya. Entonces, pues nos agarraban a vejucazos y luego nos tiraron a un canal donde riegan las cañas. Sí. Y así nos hacían travesuras. Ok. Siempre era lo mismo. Bueno, si nada más estudiaste hasta el primer semestre, ¿qué hiciste? ¿Te quedaste ahí o ya te viniste para Tampico? Bueno, debido a que estaba mal el asunto, dije yo, no, pues ya no voy a ir a la escuela. Ajá. Antes de decirle a la mamá que me hacían cosas, mejor, porque ya ves que luego la clásica, ah, ya fue de niña decirle a su mamá. O sea, no le dije nada, nada más le dije, ¿sabes qué? No quiero seguir estudiándole. No me gusta ya la escuela. Sí, pues dije yo, no, no me gusta la escuela. Y este, pues estuve un tiempo en el rancho y ya pues llega el tiempo en el que dices tú, no, pues quiero ganarme una feria, ¿no? Quiero trabajar. No, 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 no